El objetivo era sacar los tres puntos y lo hicimos, pero es un paso de dos que tenemos que dar, el segundo paso es sacar los tres puntos allá para poder estar en los semifinales. Bien, la verdad que propusimos en todo el partido, queríamos ganarlo, no importaba por la ventaja que fuera, siempre buscamos ganarlo desde el minuto cero hasta el 95, no sé cuánto fue, pero esa es la actitud que debemos de tomar y esperar el día domingo, pues volver a sacar tres puntos, no sé, eso hubiéramos el día domingo, la verdad que estamos convencidos de que tenemos que ganar los dos partidos para poder pasar, hoy dimos un paso de dos, esperar en Dios darles el segundo paso, exacto, hay que ser inteligentes, un equipo compacto, no desesperarse, hacer el partido como el que hicimos hoy y buscarlo ganar, hemos ido a buscar ganar en todas las canchas, hemos sacado resultados importantes de visita y el domingo no va a ser la excepción.